Comenzamos con muchísima energía y fuerzas a charlar con los directores de las obras del programa de hoy. Fabio Zidane nos cuenta a propósito del País de los Sinceros y charlamos de los fantasmas de Scrooge con Álvaro Loureiro. Hola, Argentina, Quiroga. El País de los Sinceros es un tema bastante original en que desaparecen unos ceros y ahí aparece la complicidad entre los actores de las cosas que dejan de existir. La síntesis es un tránsito de los ceros. Dígame a ver ahora un número que le desabra. El cero. Un número que me va a representar lo que le existe no sirve para nada. Debería desaparecer. Muy interesante ha resultado la observación que el señor gobernador realizó acerca de los números. Los ceros se van del país en culpa de un gobernador y bueno, ahí suceden muchas catástrofes. Hasta que al final, al pedir disculpas al gobernador, los ceros aparecen y todo vuelve a su normalidad. En realidad nosotros pensamos que era una obra para niños de 8 o 9 años, pero puesto en marcha el proyecto, tanto hasta los adultos se entretienen. Funciona muy bien el espectáculo, es bastante variable, tiene mucho impacto visual, tiene muy buenas coreografías y bueno, creo que todo niño se entretiene. Han venido varias maestras, maestras de preescolares, maestras de sexto año y dice que el espectáculo funciona muy bien. ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo lo escuché, señor! ¡Todo el país lo escuchó! ¡Usted dijo que los ceros no servían para nada! ¡Estaba lo mismo que estaba, no, no! ¡Que deberían desaparecer! El punto inicial de mi trabajo es el trabajo por el actor. Siempre sucede que los actores, yo dije en mi caso, cuando me he actuado pasa que te sentís desprovisto. A veces de una vista o de un trabajo más profundo, el actor siempre se encuentra con esa soledad en la que se tiene que enfrentar con un texto, con los compañeros. El año pasado que comencé a dirigir por primera vez esta obra del País de los Sinceros y también del Crasnido, que es una obra para adultos, con las teorías, si uno estudia y ve mucho, pero bueno, trabajar con la materia del actor para mí es muy importante, es lo básico de la puesta en escena. Y esa es la semilla del trabajo, trabajar en la cercanía de los personajes, de los actores, de los actores, de los autógrafos, de los actores, de los actores, de los actores, saberlos, escuchar el proceso, entender las necesidades que tiene el personaje, que tiene el actor, cuando es el actor que pregunta o el personaje, y eso para mí fue un desafío. ¿Les gustó a los chicos y les gustó a los papis como opción para llevarlos en vacaciones? Hay mucho más de estas obras, quédense con nosotros que ya regresamos.